Yo estoy solo y tú estás sola Me quieres probar, yo como el de todas Podemos llenar y que pase la hora Y por la mañana no quieres que me pueda Yo estoy solo y tú estás sola Me quieres probar, yo como el de todas Podemos llenar y que pase la hora Y por la mañana no quieres que me pueda Mamá, estás lo que tienes puesto Míramela, lo que está debajo quiero ver Vaya monotis en tu gesto Y yo puesto pa' el bellaqueo Pa' quedar bien solo Si tú estás sola, tú me quieres probar Yo como el de todas Podemos llenar y que pase la hora Y por la mañana no tienes que haber poda Yo estoy solo y tú estás sola Me quieres probar, yo como el de todas Podemos llenar y que pase la hora Y por la mañana no tienes que haber poda Dime, mami, ¿qué necesitas? Sol y playa con la neverita Con marihuana y que pase la amiguita Ahora es mala, como el daddy Hace cara, le pone curita Me gusta que él se queme pa' que no se le vea Blanquita, que yo la he vendida Tengo talidad Si estás despechada, yo te hago un día Poderte pida, otra pose pide, sigue, no le da fatiga La noche es nuestra y pasarlo bien a la meta Donde más quieres que te lo vea Entrédate, mami Sin sentimiento en taz, quítate Mami, pa' perfumar y ya me rebate Y si otra noche lo puedes mover, no sé Yo estoy solo y tú estás sola Me quieres probar, yo como el de todas Podemos llenar y que pase la hora Y por la mañana no tienes que haber poda Se le nota el distro por fuera los cargos Tú eres una bellaca y un pargo Llégale, que de lo demás yo me encargo Después que le di en la cama me deja un charco Llevo el fin de horas, conmigo y los tacos Con sus amigas, conmigo y los tacos Quiero un plato que le dé contacto Métale, bella, ponlo el acto Métale, bella, ponlo el acto Métale, bella, ponlo el acto Yo estoy solo y tú estás sola Me quieres probar, yo como el de todas Podemos llenar y que pase la hora Y por la mañana no tienes que haber poda Métale, bella, ponlo el acto Métale, bella, ponlo el acto